Mi confianza te di, pero tu me fallaste, oye traicionero A ti te lo digo, bella conmigo, goza conmigo Juan Estefany, la voz del amor Y con el sentimiento de, eres tu Dios Maestro conejito, póngale sentimiento Para todos estos despechados en el amor Nunca debí confiar en ti, heriste tu mis sentimientos Y yo nomas te vi con otra, de brazos juntos caminando Tras un tenia mis amigos, decías mi juro es conmigo Por que razones me engañaste, si te di todo, todo mi amor ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién das con uno y otro en las caes? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién das jugando contra el amor? ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones ajenos Nunca la planta podrás cambiar, y no sigas con tus engaños Tus mentiras, tus engaños, destrozaron mi corazón Y por eso, expreso esta canción ¿Y dónde están los enamorados? Los decepcionados en el amor Vamos a ir, sin llorar, sin llorar Un día me verás Y dirás No hay mal que me quiso de verdad Yo nunca debí confiar en ti, heriste tu mis sentimientos Ayer nomas te vi con otra, de brazos juntos caminando Razón tenía mis amigos, decían que juegas conmigo Por que razones me engañaste, si te di todo, todo mi amor ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién das con uno y otro en las caes? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién das jugando contra el amor? ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones ajenos Nunca la planta podrás cambiar, y no sigas con tus engaños Y desde la provincia de Cotolboxy Para el mundo Stephanie La voz del amor Conmigo siempre Maestro conejito Rápido ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién das con uno y otro en las caes? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién das jugando contra el amor? ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones ajenos Nunca la planta podrás cambiar, y no sigas con tus engaños Mis saludos cordiales Para mi gran amigo Rodrigo y Zulema Allá en Río Bamba Escúchalo Viva Estefanía Con esta música Vamos para unas piedras Yo me invito esta vez Pero tú me hagas nomás Y si nos vamos del sabor Ya gracias a mi público maravilloso Pero volveremos por ustedes Vamos para unas piedras Y se les ofrende Vamos paragas y a mi público maravilloso Vamos para unas piedras Y se les ofrende Vamos para meas Vamos parashirt Y comi Vamos para Vamos para Vamos para Va